Buenas noches, querido público, autoridades del Ayuntamiento, Diputación Provincial de Cuenca y Gobierno de Castilla-La Mancha. Un saludo también a la Fundación de Cultura de la Ciudad de Cuenca, a la Fundación Global Caja, al Consorcio de la Ciudad de Cuenca y a Construcciones Sarrión. Gracias por el apoyo que siempre prestáis a esta orquesta. Sed todos bienvenidos esta noche al quinto concierto de marchas profesionales de la Joven Orquesta de Cuenca. Un concierto en el que, además de las marchas, contamos con el estreno de Ecos de Angustia, un poema sinfónico obra de nuestro compañero y amigo Sergio Bascuñana Guerra. A lo largo de esta obra haremos un recorrido por la pasión de Cristo desde los ojos de la Virgen María, cuya voz será interpretada por Clara Serrano Guerra. Nadie como la madre sabrá nunca lo que costó que se entregara al Hijo del Hombre. De su mano iremos desde el huerto de los olivos hasta la muerte en la cruz. Viviremos los momentos en los que María tuvo que presenciar todo el dolor y castigo que infligieron a Jesús, intentando, aunque sea por un momento, compartir lo que sintió una madre, que pagó el precio del mayor de los dolores por no separarse en un solo instante de su Hijo. Durante un momento de este camino la mente de la Virgen María se irá del dolor, al recordar momentos más felices, cuando Jesús era un niño y entre sus brazos le cantaba una nana, pues no entendió tanto dolor, como su hijo había llegado a ese sufrimiento y ahora tendría que cogerlo de nuevo en sus brazos, pero esta vez sin vida y cubierto de sangre. Pasión, muerte y resurrección de Cristo, que otra vez quieren aparecer en Cuenca. Y aunque el frío recorra sus calles, la primavera parece anunciarse y nuestra ciudad espera que los almendros se vistan de morado para celebrar su semana grande. El tiempo apremia y hay que preparar todo. Túnicas, tulipas, capuces, panzos y horquillas son revisados y mientras tanto una melodía resuelve a nuestro interior, la de una marcha. ¿Qué tendrán las marchas? Por mucho que digamos no podremos recoger todo lo que sentimos cuando dejamos que la música hable y que las marchas nos hagan viajar a nuestros recuerdos, a la semana en la que nuestra ciudad parece rebosar de vida, a sus calles llenas de color, a los nervios del nazareno que espera inquieto a ver su imagen salir por la puerta de la iglesia, a cuando de pequeños seguíamos nerviosos el caminar de nuestro paso, cogidos de la mano de nuestros padres, al abrazo del hermano que la vida se llevó lejos de Cuenca, a nuestra madre sonriente ajustándonos el fajín, al olor a paño y terciopelo, al eco de las horquillas por las calles empedradas. Las marchas, esa música que siempre sonará nuestra tierra. Querido público, que las marchas que esta noche interpretamos os hagan viajar en vuestros recuerdos y siempre os den la esperanza de una nueva primavera en la que todos esos recuerdos se hagan nuevos. Querido público, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias por ver el video. 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 ¡Aplausos. 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 Aplausos. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Amén. 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 ¡Gracias! 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 Gracias.